Hola a todas y todos, mi nombre es Rayen y junto con mi compañera Carla Pinilla les vamos a presentar un pequeño tutorial del programa estadístico de STATA, esto por parte del programa de ayudantes docentes. En primer lugar les vamos a contar sobre los objetivos de esta presentación que son manejar una base de datos de información científica cuantitativa y hacer un análisis descriptivo básico usando el programa de STATA. Ahora STATA, como ya mencioné, nos permite realizar un análisis estadístico a través de una base de datos. En general esta base de datos es muy grande, tiene, valga la redundancia, muchos datos y por eso es que hacemos uso de un programa como este. En el programa vamos a poder graficar y ahí les voy a mostrar hartas cosas que podemos hacer. Para este ejemplo voy a utilizar una base de datos que ustedes ya conocen, que es la de defunciones neonatales en Chile del 2015, que es del DACE. Entonces, si recuerdan bien, aquí tengo la base de datos, son muchos datos y en esta pestaña me salen las variables. Vamos a recordar que son siete variables. En primer lugar tengo sexo, el sexo del neonato, el tipo de localidad de residencia, la edad gestacional en semanas de nacimiento, la edad materna en años, la edad a la fecha de defunción, el número de días, la causa de defunción registrada en el certificado y por último la región de residencia. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es ingresar esta base de datos al programa de STATA. ¿Cómo se hace? Este es el STATA. Cuando uno lo abre, esto es lo que ve y en primer lugar, como generalidades, tenemos cuatro ventanas. La primera ventana que es de review o revisión. Aquí nos van a aparecer todos los comandos que nosotros vamos haciendo. Es decir, va a quedar un registro o un historial de todas las acciones que le vamos a pedir a STATA que haga. También tenemos una parte de resultados que podemos agrandar, achicar como nosotros queramos. Otra parte de comandos que aquí es donde uno escribe y son las acciones que le voy a pedir al programa que haga. Y por último la parte de variables que en este caso todavía está vacío porque todavía no ingresó la base de datos. Entonces, hagamos eso. Para ingresar la base de datos pongo archivos, importar, hoja Excel. Buscar y defunción neonatal, ¿cierto? Recuerden que la hoja de Excel tiene dos pestañas, ¿cierto? Una de base de datos y una de variables. Lo que yo quiero seleccionar obviamente son las bases de datos, ¿cierto? Y aquí es súper importante que pongan importar primera fila como nombre de variable. Estamos ahí bien, entonces pongo OK. Y si se fijan, mi primera acción en review es que se importó el Excel, ¿cierto? Y aquí en variables me salen las siete variables que yo ya les había recordado. Ahora, lo que yo puedo hacer ahora, por ejemplo, es ver Data Editor y me salen todas las variables que me sale la base de datos, ¿cierto? Y si se fijan, acá las causas están en rojo. Y esto pasa porque la variable causa está como texto y no como número, a diferencia de todas las demás variables, y por eso estas están en negro. El primer comando que les voy a enseñar es el zoom que... Voy a poner más grande... Zoom viene de Summaries y esto significa que le voy a pedir a Stata que me haga un resumen de las variables. Entonces voy a apretar Excel y si se fijan, me hizo un resumen. Aquí están todas las variables y aquí hay algunos datos muy interesantes, como por ejemplo... Bueno, estas son las observaciones. Min es promedio, está la desviación estándar, etc. Causa aparece con un número con cero, porque como mencioné anteriormente, es una variable que está escrita en texto y no como número. Entonces, por eso me sale así. Ahora, ustedes saben que hay variables categóricas y variables continuas, ¿cierto? Entonces, para las continuas, el promedio es un buen indicador de distribución y además está la desviación estándar que ya había mencionado antes. Pero, por ejemplo, si yo quiero interpretar sexo, no corresponde que tenga promedio ni desviación estándar, porque es una variable categórica. Pero Stata no sabe eso. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es decirle a Stata, esta es una variable ya sea categórica o continua, para que no ocurran estas cosas así. ¿Ya? Y otro dato que es importante que vean es que en la gestación tenemos 1.239 observaciones. Es decir, que nos faltan 11 datos, ¿cierto? Y esos son los missing que ya hemos hablado de estos. Ahora, tengo una variable i y una variable j. Que si se fijan no tienen ningún dato. Y a mí me molesta, por ejemplo, que esté en el resumen. Entonces, lo que yo puedo hacer es escribir drop. Y también quiero que me saquen eso. Enter. Si se fijan, salió aquí de la parte de variables que antes estaba. Y voy a poner de nuevo, quiero que me haga el summarize. Si se fijan, me hizo el resumen sin la variable i ni la variable j. Entonces, ahí está. Perfecto. Voy a hacer un ejemplo de cómo trabajar con variables continuas. Voy a tomar gestación. Entonces, voy a poner zoom. Y tengo que escribir gestación. Enter. Y si se fijan, me hace un resumen de solo esta variable. Tengo las observaciones, el promedio, la deviación estándar. Y así. ¿Cierto? Pero igual son poquitos datos. ¿Qué pasa si yo quiero saber más cosas? Como por ejemplo, los percentiles. O los cuartiles. Lo que sea. Yo puedo poner. Sum. Gestación. Coma. De. De que viene de detail o detalle. Entonces. Enter. Y si se fijan, me salen muchos más datos que la anterior. Percentiles. También tenemos los cuartiles. ¿Cierto? Que eso también ya lo habíamos trabajado en Excel. Aquí está el promedio, la deviación estándar, la varianza. Varianza, perdón. Y estos otros dos datos que son más analíticos, que los vamos a ver en cursos superiores. Ahora. Yo quiero graficar esto, por ejemplo. ¿Cuál sería la mejor forma de graficar la variable de gestación? Puedo hacer un histograma. Entonces. Yo quiero que. Estata me haga un histograma. Se pone histogram. Gestación. Enter. Y se me abre otra ventana con precisamente el histograma de gestación. ¿Cierto? Tenemos edad de gestación en semanas. Y aquí me sale de encía. Todo esto yo lo puedo editar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en título voy a poner. Recuerden que los títulos de los gráficos tienen que ser completos. Es decir, tienen que ir con persona, con espacio y tiempo. ¿Cierto? Entonces, yo aquí le voy a poner el nombre de gráfico de funciones neonatales. Escribo gráfico de funciones neonatales por gestación en Chile del año 2015, por ejemplo. Y le puedo cambiar el tamaño, el color, margen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a sacar esto. Ahora. ¿Qué pasa si yo le quiero agregar la distribución, la curva de distribución? Quiero saber cómo se comportan los datos. Puedo poner. Histogram. Gestación, que es la que estamos viendo. Coma. Normal. ¿Ya? Enter. Y si se fijan, me apareció la curva. Que esto ya lo habíamos hecho en Excel, ¿cierto? Pero es un poco más engorroso. Y aquí simplemente con saber poner el comando, nos hace al tiro el gráfico. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo no recuerdo los comandos? Puedo... Puedo seleccionar graphics. Y me voy a Instagram. Vamos a seleccionar la variable que en este caso es de gestación. Y en vez de densidad, a mí no me interesa tanto la densidad, me interesa más la frecuencia. Ok. Y si se fijan aquí, en el eje Y me sale frecuencia. ¿Cierto? Gestación de semanas, frecuencia. Si volvemos a esta parte de acá, gráficos. Instagram. Seleccionamos y si se fijan aquí, tenemos varias pestañitas, ¿cierto? Voy a seleccionar Density Plots. Y aquí podemos poner Add Normal Density Plots, que es básicamente la normal. ¿Cierto? Y nuevamente me sale el gráfico, el histograma, de las semanas de gestación, con frecuencia. Y además me agregó la línea de la normal. ¿Cierto? Eso sería. Luego, voy a hacer otro ejemplo, pero esta vez voy a trabajar con una variable categórica. Por ejemplo, voy a tomar, bueno, la primera, sexo. Cuando trabajamos con este tipo de variables, podemos utilizar el comando tab, que significa tabulate o tabular en español. Que es básicamente que me haga una tabla. ¿Ya? Entonces ponemos tab, sexo. Y me sale sexo, frecuencia, porcentajes. Total. ¿Cierto? Ahora, les voy a dar un tip que, si es que yo quiero, por ejemplo, copiar esto. Voy a apretar el botón. Y en vez de copiar solo, voy a poner copiar tabla. Porque si yo pongo solo copiar, se va a perder el formato. Y va a quedar super feo, al final no va a valer la pena. Entonces, por ejemplo, yo lo seleccioné aquí en Excel. Y acá yo lo puedo poner en una tabla, por ejemplo. Con, voy a cambiar el color, etc. Todo lo que ya sabemos de Excel. Ahora, yo quiero, me gustaría graficar esto. Pero no lo quiero en un histograma, porque al final este es otro tipo de variable. Me gustaría hacerlo en un gráfico de torta. Entonces, para hacer esto, voy de nuevo a gráficos. Y en vez de poner Instagram, yo pongo piechart, que es el gráfico de torta. Me fijo que esté la variable. Sexo. Ya. Y seleccionamos. Tengo que fijarme eso, así que esté graph por categoría. Y ahí tenemos. El gráfico de torta. Si se fijan, el 1 es, recuerdan, el 1 es hombre, el 2 es mujeres, el 9 es indeterminado. Y aquí nuevamente puedo editar todo lo que yo quiera. ¿Cierto? Entonces, puedo agregar un título que sea en gráfico de las defunciones neonatales según sexo. En Chile, en el año 2015. Y me agregó el título, pero me quedó un poquito grande, lo voy a disminuir. Perfecto. ¿Ya? También puedo cambiar el color, puedo, por ejemplo, ese color. Después, este en vez de maroon lo quiero cranberries. Y este lo voy a poner en bluish gray, por ejemplo. Ya. Entonces, quedó súper feo. Pero, era para mostrarles que básicamente puedo poner lo que yo, puedo cambiar todo lo que yo desee. Y, además, recuerden que siempre que tenemos los gráficos tenemos que poner la fuente. Entonces, voy a poner en caption. Voy a poner days 2015. Y ahí está. ¿Sí? Esto también se puede guardar para ponerlo en, ponte tu, perdón, aquí, save. Y, ojo que aquí lo puedo guardar con diferentes formatos. Y, si lo guardo en formato del Stata, solo lo voy a poder abrir en un computador o en otro, la tablet, lo que sea. Que tengan el programa de Stata. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacerlo en PDF, PNG. Y, este es súper bueno. En JPG, máxima calidad. Que me queda como, como foto. ¿Ya? Y ahí me quedó guardado. Listo. Lo último que les voy a enseñar es cómo cruzar variables. Es decir, yo no solo quiero saber la cantidad de hombres y mujeres que mueren en este año. De las defunciones neonatales, sino que también las quiero asociar con otra variable. Como, por ejemplo, voy a poner, no sé, causa. Entonces, yo voy a escribir. Tab. Causa. Sexo. Enter. Y, aquí están las causas. Y, aquí está el sexo. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos ciertas afecciones del periodo perinatal. Perinatal, las malformaciones congénitas, con las mutaciones congénitas, etcétera. Y, otras causas. Y, aquí están los hombres. Aquí están las mujeres, los indeterminados. Y, el total. Me gustaría, aquí, agregar los porcentajes. Y, ¿cómo hago eso? Voy a la parte superior, en Statistics. Summaries, Tables and Tests. Y, voy a seleccionar Frequency Tables, Two-Way Table. En Row, vamos a poner la variable causa, que es la que tenemos ahí. Y, en columna, vamos a poner sex. Y, quiero que el porcentaje de la frecuencia esté en Within Columns. Aquí. Voy a poner OK. Y, si se fijan, me salen abajito los porcentajes. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Bueno, con los porcentajes, se lee así. De los hombres, el 61% fallecieron por ciertas afecciones en el periodo perinatal. El 35,39% fallecieron por malformaciones congénitas. Y, por último, cerca del 3,7% fallecieron por otras causas. Y, si se leo el de las mujeres, puedo interpretar que, de las mujeres, que es el sexo 2, el 59% fallecieron por ciertas afecciones en el periodo perinatal. El 38% fallecieron por malformaciones congénitas. Y, el 3,5% fallecieron por otras causas. Y, aquí está el 100%. Y, aquí está el total. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que esto mismo interpretarlo de otra forma? Voy a Statistics, Summary, lo mismo. Frequency Tables, Two-Way Table. Y, aquí en row va a causa, columna, pero quiero que el porcentaje esté en WithinRow, en vez de WithinColumns. ¿Ya? Aquí la interpretación cambia. Es decir, ¿cómo se lee ahora? Que, del total de los fallecidos por ciertas afecciones en el periodo perinatal, un 58,33% corresponden a hombres y un 40,99% corresponden a mujeres. Y, aquí está el 100%. Del total de fallecidos por malformaciones congénitas, un 54,55% corresponden a hombres y un 42,42% corresponden a mujeres. Y, así sucesivamente. Eso sería lo que les queríamos mostrar en este video. Si se fijan, hicimos 15, pusimos 15 comandos y ingresamos la base de datos, ya exploramos esto. Y, en resumen, en este video aprendimos a, tanto a interpretar los resultados a través del programa, como a manejar la base de datos de información científica. Y, bueno, dichos procesos serán de gran utilidad al momento de detectar y de plantear problemas de salud pública, o también en futuras investigaciones, si a ustedes les interesa la metodología cuantitativa, etc. Espero que les haya gustado este tutorial, que haya sido claro. Y, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer a través del foro que se va a abrir para este tutorial. Muchas gracias, que tengan un buen día.